Este 30 de noviembre la Municipalidad de Buenos Aires realizará una marcha a partir de las 8 de la mañana por las principales calles del casco central. La actividad es organizada por la Oficina de la Mujer de este Ayuntamiento. Para el 30 de noviembre, en conmemoración al Día de la No Violencia a la Mujer y de Género, vamos a, de parte de la Oficina de la Mujer y el grupo Zona Sur Emprende, estamos organizando una caminata para decir no a la violencia, ¿verdad? Ya sabemos el alto índice de violencia que existe en el cantón, en el país, bueno, en todo lado. Y también a raíz de que una muchachita que murió descuartizada, también en Buenos Aires, entonces sí sabemos la violencia tanto. La intención es sensibilizar a la población por la gran cantidad de femicidios y agresiones que sufren las mujeres. Por política nacional quieren que visibilicemos a la no violencia, ¿verdad? Que incentivemos a las familias a decir no a la violencia y entonces por eso nos hemos dado a la tarea de organizar una caminata. Por ello invitan a toda la población a participar. Bueno, va a ser a las 8 de la mañana, el viernes de mañana en 8, viernes 30 de noviembre, alrededor del parque, ahí en el casco central le llamamos para que todos asistan y nos hagamos ver y digámosle no a la violencia. Cabe indicar que el pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.